Cambiamos de información, los vendedores del mercado central advierten con realizar acciones de protesta por la supuesta decisión de la Administración de Mercado de imponer una nueva vigilancia que implicaría más cobro. El supuesto aumento de 10 dólares en la tarjeta de cobro de impuestos para los vendedores del mercado central ha causado un malestar generalizado al grado de advertir con acciones de protesta. Los comerciantes señalan que ya cuentan con seguridad privada y un nuevo impuesto sobre esto les afectaría en sus bolsillos. ¿No quieren vigilancia? De ellos, no. Los que tenemos ahorita sí. ¿Por qué no quieren esa vigilancia? Porque esa vigilancia nosotros, la que tenemos ahorita, hay confianza con ellos, sabemos de que ellos en cualquier problema nosotros les hablamos, están en el instante. Y cuando han estado los del CAN, no ha sido así. Tengo cinco puestos. ¿Tendría que pagar? Pagar 50 dólares. Fuera de mis tarjetas que pago. Pago 130 al mes y 90 de sereno. ¿Más estos 50? Más estos 50 dólares que me vienen, de aumento de puestos, ¿qué hago? El malestar que tenemos es en contra de la Administración porque andan haciendo cosas fuera del orden. Los empleados de la Asociación de Vigilantes de Mercados Municipales, Avincen, tampoco están de acuerdo con la nueva decisión de la Administración y hablan de que más de 400 personas podrían quedar sin empleo. Bueno, mi modo, pero como gracias al apoyo de la gente que nos apoya aquí porque tenemos como 20 años de trabajar aquí con ellos. Por eso es que aquí la gente supone que si vienen otros, cerramos los mercados, todo lo que son los mercados. Intentamos conocer la versión de las autoridades de la Gerencia de Mercados y esta fue la respuesta. Que sí me comunican de quién los encuentro. Como medida de presión, los vendedores y vigilantes han expresado que podrían cerrar los 10 edificios del mencionado mercado si no se desiste de la supuesta ampliación de vigilancia, ya sea por elementos del CAMP o de una nueva empresa privada de seguridad. Fidel Tolosa para Tele2. Tele2.